Por lo de Charlotte con Coty, lo de cómo llegaron a los medios. No tengo que decir nada. Me estoy focalizada en otra cosa. No me interesa nada de nadie. Estoy feliz. Estoy por empezar el show. Está feliz, está feliz, está feliz. Que la sigan succionando. Señores, está contenta, Moria. Está feliz, está full. Obviamente, mi amor. Estamos todos unidos. No viene Zaira, ¿no pasa nada? No sé. Estaría pensando en ir a un psicólogo, que nunca fui. Estaría pensando en tener una felicidad farmacéutica. Porque, ¿cómo hago para seguir viviendo? Contame, dame algún tip vos. A ver. ¿Cómo hago para vivir si no vienes Zaira Nara a este programa? Please, que me expliquen las angelitas. Que me explique Debrito. Que me explique el director de Debrito. Que me explique todo el staff de América. Que me explique el gerente general de programación, que es Tinelli. ¿Cómo hago para seguir subsistiendo? No entendés el enojo, entonces no te parece. No, pero, 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 por favor, hay que triplicar, mi amor. ¿Cómo te vas a arrojar, pues diga que chupaste, por favor? Sí, bueno, un poco de razón tiene, porque en la pista más famosa que están diciendo, que llegaste al lugar donde llegaste, para practicar sexo oral a ciertas personas, no está bueno. ¿Vos crees que conociendo a Zaira en estos años puede volver o crees que se, por lo del tuite, viste? Todo se puede volver. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. ¿Qué ameritaría? ¿Un pedido de disculpas, una aclaración? Vos decís que... Sí, poner una aclaración de Charlotte estaría buena. ¿De Charlotte? Sí, porque parece que fue como muy liviano el comentario, es mucha joda y lo ofendió, obviamente. ¿Y la reacción de acá cómo fue? Porque viste que a veces, ella dice como que vi risas que no le gustó en general. Sí, en general tendremos, hago un mea culpa, yo tendría que haber pedido la palabra de haber dicho aclarar lo que está diciendo. Ojalá que cambie de parecer, porque a pesar de que acá hay un juego, todo, de que el jurado no la quiso y eso, es parte del show, no es tan así.